Música Nuevamente con ustedes aquí en el show de los huesitos Haciendo una actividad que nos gusta mucho Es hablar del sistema musculoesquelético Vamos a hablar de la cirugía de ligamentos Los posquirúrgicos Nuevamente con el doctor y amigo Felipe Vargas Doctor Hola Jorge ¿Cómo vas pues? Bien, rico, rico aquí Te gusta, ¿cierto? Ya como en familia, aquí como en casa Es muy delicioso aquí hablar de estos temas que nos apasionan Nos apasionan mucho, ¿cierto? Sí Yo le he metido ya eso al cerebro y cosas de esas No sé si de pronto sabías que la neurociencia Funciona bastante con el tema del dolor La neuromecánica articular, de cómo se inhibe, cómo funciona Se ha metido de una manera importante En el tema de readaptación de lesiones del ligamento cruzado anterior Pues te he visto últimamente con ese tema Profundizando bastante y me parece muy novedoso Es algo que no manejamos pues acá mucho Creo que en los seminarios ha sido un éxito Pues los que has hecho y han hablado muy bien de eso Vamos mejorando y creciendo en el tema Vamos a hablar, doctor, de las cirugías de los ligamentos Y ya habíamos hablado de una parte Y quedamos con el ligamento cruzado anterior Entonces yo quiero que profundicemos un poco más Que tenemos el tiempo Que se hace en la intervención El tema de apoyar El tema de una residiva que se puede presentar O sea, que se vuelve otra vez a romper el ligamento cruzado anterior El tema del rechazo Del injerto Porque si bien las cirugías son exitosas Porque el paciente me opero, no me opero El paciente tiene aprehensión de operarse Y alguien le fue mal y se le comenta que le fue mal Entonces él cree que la ve también mal Que hace parte de esas amenazas Y de infundir un dolor creado Cuéntenos un poco O mucho de lo que usted sabe En tema de los posquirúrgicos Que se tienen Y el procedimiento en sí mismo del ligamento cruzado anterior Pues Jorge, yo quisiera empezar con un tema de educación a la comunidad Aprovechando que este programa te lo ve tanta gente Y es que les digo mucho a los pacientes Porque eso que mencionas De el temor a operarse de cualquier cosa Porque la vecina, la tía, la amiga Le hizo el comentario de que conocen a tal o a cual Que les fue muy mal Realmente yo a mis pacientes les digo Digo una cosa Y es que nosotros los médicos operamos Para dejar bien a los pacientes No para dejarlos mal Entonces una cirugía se propone Es porque se está pensando en que quede mejor de como está El problema es la lesión El problema no es la cirugía como tal Lo segundo es que Qué bueno que la gente No pensara siempre en lo pesimista del asunto Porque siempre están buscando En el conocido del conocido de la vecina Que quedó mal Y nunca a la persona la alientan A que se opere Y a que solucione su problema ¿Cierto? Tú dices que te vas a operar de un juanete Y todo el mundo te habla mal de la cirugía de juanete Si es de la vesícula Todo el mundo habla mal de eso Si tienes un menisco dañado Todo el mundo te va a hablar mal de la cirugía de menisco Pero nadie te dice Qué bueno que te vas a operar el ligamento cruzado anterior Para que resolvas tu problema Y está la otra cara de la moneda es ¿Y si no te operas qué va a pasar con tu rodilla? Por miedo entonces te vas a quedar Con una lesión de ligamento cruzado anterior crónica Que te va a llevar a una artrosis y a un desgaste Entonces ya cuando tengas 20 años más de evolución Y una rodilla completamente acabada Ya no se va a solucionar con una cirugía de ligamento Sino con una prótesis total de rodilla Simplemente por el temor que el resto de la gente Le infundió a ese paciente Importante tenerlo en cuenta Bueno el que tomó la decisión Y ya pues ha escuchado Que es relevante que se haga la cirugía Por factores que ya hemos mencionado Y se opera ¿Cuál es el tiempo aproximado entonces Para que el paciente vuelva a su actividad de la vida diaria? Bueno entonces Antes la cirugía de ligamento cruzado anterior Era una cirugía bien distinta De como la estamos manejando actualmente Porque se han perfeccionado Las técnicas de cirugía Y se han perfeccionado los materiales Con las que sostenemos el injerto Entonces antes el paciente lo operaban Y lo dejaban sin apoyar Lo metían en un yeso Y casi que acostado Obviamente tú que manejas el tema de rehabilitación Puedes dar fe de las grandes consecuencias Y los grandes desastres que esto suponía Para la rehabilitación después de un paciente Un paciente que lo dejaron quieto Entonces se desacondicionó Perdió toda su propriocepción Perdió toda la masa muscular Y está rígida la rodilla Rehabilitar eso va a ser un programa De uno o dos años probablemente Entonces ahora Yo te contaba que ahora los manejo Si no tienen lesiones asociadas Apoyando el pie Y moviendo el pie desde el principio Y no le tengo ningún temor a eso Porque los pacientes tienen tan buena fijación Y es tan buena la calidad De las cirugías que ya tenemos inventadas Que la fuerza que soportan estos pacientes Les da para que caminen Y hagan su vida Pues no salir a trotar obviamente Ni abusar de esa rodilla Pero si para moverse con mucha facilidad O sin nada O con un bastón O con una sola muleta Si es que el dolor Se los obliga Pero no porque se dañe la cirugía Cuando se opera El elemento cruzado anterior Que se dificulta más Que el paciente logre alcanzar La extensión completa O la flexión de rodilla Yo cambiaría un poquito ese concepto Y no es tanto que se dificulta más Sino que tenemos que cuidar más El paciente La flexión completa de su rodilla La logra solo Casi que sin rehabilitación La extensión completa Cuando se pierde Esa es muy difícil Recobrarla Entonces por eso van siempre Las indicaciones Y se los pongo por escrito Que desde el primer día No se pongan almohadas Ni cojines Para permanecer En la cama Porque entonces duermen En esta posición 8 o 12 horas Y después entonces En el día No son capaces De lograr la extensión completa Y eso sí Si se pierden Las etapas iniciales Ya casi que no se consiguen Las etapas finales De la rehabilitación Y un paciente Mucho más complejo Con el patrón de masa Porque se ve con mucha frecuencia Que el paciente Llega a rehabilitación Con la rodilla En una flexión De 30 grados 25 grados Que no se logra Extender completamente La rodilla Volve a tener La estabilidad Que tenía antes Es decir Ese sistema Que da el soporte Neuromuscular Cerebro Músculo O tarda un tiempo Todavía no hemos sido Capaces De remedar Completamente La anatomía Del ligamento Cruzado anterior Y del ligamento Cruzado posterior Nos acercamos Pero no la dejamos Como era antes De esto Expliquemos eso Ahí cambiamos Ligamento Por un tendón Sí En primer lugar Tienen propiedades diferentes En segundo lugar Los ligamentos Parece que no son Un solo as Sino que son Dos ases Básicamente En el ligamento Cruzado anterior Donde el uno Tiene control De la estabilidad Hacia anterior Y el otro Control rotacional Entonces Digamos que queda Casi perfecto Pero Acercándose A un 90 95% Si la geometría Pues de esos fascículos Es diferente Por más que se ponga Algo parecido No es lo mismo No somos capaces De lograr Lo mismo Que la naturaleza Hizo Entonces Esos pacientes Si quedan Muy bien Pero no Excelente Y a pesar De operados Pueden tener Con el tiempo Consecuencias Por esa lesión De ligamento Cruzado anterior Consecuencias Básicamente En artrosis O desgaste Que si no se opera Es muy acelerado Y va a ser Muy grande El desgaste Si se opera Va a ser muy lento Y o no La va a presentar O la va a presentar Muy tardíamente Ya a los 60 70 años Cuando casi Que es normal Que tengamos desgaste En esa rodilla Perfecto Ese ligamento Cruzado anterior Ha operado El tema Propioceptivo Tarda También un tiempo El tema Yo tenía Yo tenía un ligamento Que mandaba Información al cerebro De los cambios De posición Del segmento En este caso La pierna Ya no tengo El ligamento Hace una inserción De un tendón Pero Por efectos De tipo De reparación De tejido Y De recambio Del tejido Se tarda Cuanto tiempo Se estima Que en ese proceso Neurovascular Se puede lograr Esa propriocepción Completa Podemos estar hablando De nueve meses A un año Para recuperarse Desde antes Hay una recuperación Parcial De la propriocepción Pero por eso Es que Los pacientes Incluso Si son deportistas De alto rendimiento Siempre se les recomienda Que se esperen Para retornar A su deporte Entre nueve meses En adelante Hay algunos Como los futbolistas Profesionales Que digamos Si arriesgan Un poco Y por todo El tema De marketing Y por todo El tema De lo que vale Tener parado Un deportista De estos Desde los seis meses Casi que está jugando Pero todos Tenemos ejemplos De deportistas Muy famosos Que ellos quieren jugar A los seis meses Pero que físicamente Su organismo No les da Porque todavía No tienen Todos estos Propios sectores Y toda esta rehabilitación Y una cosa Lo que siempre se ha dicho Es el alta El alta médica Pero también El alta deportiva Y cuando ya está preparado Para hacer todo lo que Se necesita hacer En una cancha de fútbol Por ejemplo Eso tarda muchos meses Más que los seis meses Es alta la probabilidad De volver a tener Una ruptura De un ligamento Esa misma zona Que se rompa Sí Por eso es que En el ligamento Cruzado anterior No hablamos Solamente de tiempos Para retornar Al deporte Sino también De objetivos Que se han logrado Entonces por eso Es muy importante Que el paciente Tenga una buena Masa muscular Que tenga una buena Musculatura Que tenga una buena Propiocepción No importa el tiempo Que se haya tardado Para eso Es decir Algunos puede que A los nueve meses Ya estén listos Para eso Pero otros Hasta los doce meses O catorce O dieciséis meses Se tardan para llegar Si el paciente No está preparado Por ejemplo Y siente mucha Inseguridad Ese paciente Lo metes a una cancha De fútbol Y se te va a volver A lesionar Con mucha facilidad Excelente Doctor Siempre quedamos Como en punta Pero me gusta Porque da pie Para seguir hablando De un tema Que a muchos Nos apasiona Y que saca La gente De esa idea Que no es Que no es real Sobre cómo manejar Este tipo de cirugías Doctor Muchas gracias Por la Jorge Por la información Por la compañía Por el cariño Que muestra hacia nosotros Y nuevamente Como amigo Que llevamos mucho tiempo Gracias Muchas muchas gracias Gracias a ti A ustedes Recuerda que nos pueden encontrar En IPS Artros Llamándonos al 444-5640 Hasta la próxima amigos Chao 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 última S Chao 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 Gracias por ver el video.